¿Qué tal? Muy buenas, volvemos al informe botellas de la Real Federación Andaluza de Fútbol. En esta ocasión lo hago desde la ciudad de Los Ángeles. Acaba de terminar el partido entre el Gozan y Los Ángeles. Victoria de nuestro equipo, porque todos los que pertenecemos a la Real Federación Andaluza de Fútbol ahora animamos al Gozan de Nueva York. Y vamos a hablar de Mendilibar, uno de esos entrenadores de larga duración, de larga trayectoria, de muchísima experiencia y sobre todo, un entrenador que colabora con la Real Federación Andaluza de Fútbol. Mendilibar, un técnico, podemos decir, hecho a sí mismo. Su trayectoria además siempre desde unos roles muy prácticos en todos los equipos en los que ha entrenado. Un sistema prácticamente, yo puedo decir sinceramente que súper efectivo para los equipos en los que ha entrenado. Y desde el 1-4-4-2 tal vez con bandas muy profundas, centro siempre hacia una pareja de delanteros que suelen jugar muy bien en la presión alta. Y esa es la clave, podemos decir, del equipo de Mendilibar. Siempre intenta jugar en campo contrario, siempre es muy agresivo en las transiciones. Y es un entrenador al que estoy seguro, con la plantilla que tiene ahora mismo en el Sevilla Fútbol Club, va a darle una vuelta de tuerca a las transiciones. En definitiva, un técnico versado, un técnico de mucho rigor táctico y un técnico muy ofensivo, porque no necesita mucho toque para llegar al área adversaria.